Ella vive de jugar con el amor. ¡Sorpresa! Él me gusta, pero no me encanta. ¿Qué le pasa o qué? ¿Qué le pasa? Solo quería probar a que sea un rancherito como tú. Para conseguir lo que su familia desea. Tú eres una niña bien, educada, con clase. Y tu futuro es el de casarte con un gran hombre. Tu matrimonio puede salvarnos de la ruina y de las burlas de nuestro círculo social. Sin tu mirada. Estreno este martes 9 de enero, 10 y 30 de la mañana.